A nuestra hija, a nuestra Rupita, las desaparecieron en medio de la crisis de violencia y violaciones que ha pegado recientemente tan fuertemente en nuestro estado como en muchos y como muchos otros desaparecidos. Un día el crimen organizado se la llevó y la policía no hizo nada. La Fiscalía tampoco. Y por eso, como familia, como tantas otras familias, salimos a buscarla y a exigir a las autoridades a buscarla. Ante tantas omisiones, como lo conocen bien las compañeras, vimos que teníamos que buscar por nuestra cuenta. Nosotros no paramos de buscar hasta que encontramos a nuestra hija. Lamentablemente la encontramos en la fosa clandestina de Salvatierra, junto con otros 80 cuerpos, algunos de estos aún faltan por identificar. Después de encontrar a su hermana y conocer el dolor tan grande de tantas personas y familiares, Javier, el gallo, nuestro hijo, continuó en la búsqueda de salud, continuó en la búsqueda de personas desaparecidas. Se especializó y se hizo integrante. Se hizo integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de la Cámara. Fue su solidaridad lo que lo convirtió en familia de todas las compañeras que realizan búsquedas. Lamentablemente, en este estado, su valentía ocasionó su muerte. Pocos meses después de encontrar a su hermana, fue asesinado por los mismos grupos delictivos que desaparecieron de su hermana. A su hermana Lupita, que como operan en la entidad, muchas veces en colusión con el permiso de la misma policía y de otras autoridades. Con el dolor, el enojo y la memoria viva de nuestros hijos, así como por nuestras nietas que perdieron a su papá y su mamá, hemos continuado este camino. Así nos convertimos en defensores de derechos humanos, porque no queremos que nadie viva lo que nosotros, porque no queremos que siga la violencia y el dolor, porque no queremos que nadie viva con angustia de no saber dónde está su familiar, y porque nosotros no abandonaremos a los colectivos de nuestro estado. Tristemente, hoy nos encontramos desplazados de nuestro estado, del que tuvimos que salir por violencia para cuidar nuestra vida.